El doctor Jaime Vargas, director del hospital Carlos Monge Mitrano, informó que menor de 5 años quedó al borde de la muerte luego de que fuera atacado por un can peligroso que lo dejó con lesiones graves en la cara, cuello y extremidades. La menor se encuentra en observación y a la espera de una recuperación favorable. Hemos recibido a una niña de 5 años que ha sido referida del hospital de Yunguyo el día 6, más o menos a esa hora de 10 a 12 de la noche ha llegado a nuestro hospital con múltiples heridas y lo que más llama la atención es que ha sido agredida por algunos perros que hasta ahora no se identifican, al parecer perros callejeros y lo increíble es que estos perros han ido directamente a la región del cuello, a la región respiratoria como si fueran animales de caza. Es así que la niña ha tenido tanta suerte de que por pocos milímetros no ha podido llevarse la arteria carótida y la vena yugular que hubiesen comprometido seriamente la vida de la paciente. Muy bien, los hechos han ocurrido en la localidad de Kazani, Yunguyo, más o menos a las 4 de la tarde, en donde han sido llevadas al centro de salud, luego al hospital de Yunguyo, en donde por las condiciones de la paciente han tenido que intubar a la paciente. La gravedad hacía de que era necesaria la intubación de este paciente y en esas condiciones ha llegado a nuestro hospital con un tubo endotraqueal, el cual pues permitía que la paciente pueda respirar. En ese sentido, exhortó a la ciudadanía que cría perros peligrosos a tomar la precaución necesaria porque estos animales podrían conllevar a tragedias o hechos que lamentar. Es así que hago una invocación a toda la población que tiene este tipo de mascotas, tener mucho cuidado, ser responsables con la crianza de estos animales que han podido terminar con la vida de esta niña de 5 años en nuestra región. Es así que a toda la población se les invoca, puede ser más responsable con la crianza de sus mascotas. El animal en sí ha causado múltiples heridas en extremidades superiores, extremidades inferiores, pero lo que nos preocupa es la región cervical, la región del cuello, la región respiratoria. Ha destruido la laringe de este animal.